Música 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 Tengo ganas de p Grant Música Más información www.mesmerism.com 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 Oh, me diría que os diga. A ver tú, el de los asquis. ¡Asquis! ¡Ey! ¡Ah, está prendido! ¿Qué? ¿Está prendido? No me descuenta, güey. Me preocupate, güey. ¿Dónde es el de Guatafá, güey? ¿Eres de Guatafá? ¿Dónde? Lo que era de Guatafá. Ah, ¿de qué lado, güey? ¿Eres de qué lado? Guidancho va a tener que llevar la tierra en costales. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Dónde es el de Guatafá, güey? ¡Hombre, güey! ¡Dónde es el de Guatafá, güey! ¡Aquí fue el de Guatafá! ¡Seguela, güey! ¿Ves? ¡Seguela, güey! Supuestros de tus obrianes, ya no se van a querer ir. ¿Qué? De nada. Creo que ya no te juegan con los niños. Sí. ¡Muy bien! No, no, no pero hay que bajar la pinche milpa y todo aquí abajo las piedras hay no, esto es zapote no esto es zapote esta caliente la mano no, no vaya, es frío no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Jodias! ¡Gracias! 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 la cortina de allá por acá tiene más luz y el otro bueno, pará te quedas vamos a la capriote 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 que te cae un peñazo andale lo que te digo un poco me gusta muy bien vamos a la capriote 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Cuándo? Ok, 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 ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!